¿Qué tal mis amores? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, les envío mil y mil bendiciones a todos, esperan que tengan un excelente y bonito día, muchísimas gracias por el apoyo, gracias por todo ese amor que mandaron a este canal, mil y mil gracias a todos. Bueno, vamos a seguir reaccionando, vamos a seguir reaccionando, vamos a seguir reaccionando, no se olviden por favor mis redes sociales para que vayan, me agreguen, mi Instagram Jocelyn98, mi Facebook Jocelyn Reacciona, por ahí también tengo mi plataforma de Patreon, por si quieren apoyarme habrá contenido exclusivo y demás, estaré más pendiente de los mensajes para que vayan si desean agregarme. Este, les cuento también que tengo por ahí, tenemos, perdón, nuestra página web, para que vayan, revisen nuestros productos, habrá variedades de productos, tendrán el 10% de descuento, para que vayan, revisen también nuestra página web, se antojen, que hay variedad de cositas. Así que nada, vamos a ver qué tal nos va con este video. Ha llegado el momento de la resurrección, por fin podremos realizar nuestra venganza que hemos esperado 50 largos años. Con el reciente estreno de la película de Dragon Ball Super, Super Hero, en Japón, es un hecho que esta cinta no tarda mucho en estrenarse también en Latinoamérica, con las voces que todos conocemos y sin duda queremos, al menos los que aún pueden participar en dicho doblaje. En este último recordemos el fallecimiento de Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje mexicano encargado de inmortalizar su voz en Gohan, dejando la flama demasiado alta. Es que a ti no me lo puse porque quise ser igual de fuerte que mi padre. Por eso fue que lo dejan, que los reemplacen. Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Ahora los fans están preguntándose quién podría ser la nueva voz de este personaje, por lo que han elegido a varios candidatos en los últimos meses. Y aunque no había información certera sobre el futuro del personaje en su doblaje al español latino, por fin hay un poco más de claridad. De acuerdo con Eduardo Garza, todavía no se realiza un casting para determinar quién será la nueva voz de Gohan en Dragon Ball Super, Super Hero. Uy, está bueno. Yo soy fan de Dragon Ball Super, Super Hero. Vamos a hablar quién. Comencemos con Tomás Galván. Este muchacho se volvió viral hace tiempo por la excelente imitación que hace de la voz de Gohan, sorprendiendo demasiado al mismo Eduardo Garza. Aquí su imitación. Hola, ¿qué tal, maestro? Hola, lo Garza. Mi nombre es Tomás Galván. Me gustaría mostrarle mi imitación de Gohan, interpretado por el gran actor doblaje Luis Alfonso Mendoza. Y le hace más o menos así. Este traje me lo hice porque quise ser igual de fuerte que mi padre, pero creo que no quedó bien. Yo no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos me levantarán porque son muy fuertes. Escucha diferente. ¡Jame! 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 Estás muy cabrón. Como podemos escuchar, es muy buena. Desafortunadamente, Tomás Galván no podría ser la voz oficial, pues él es solo un imitador. Sí, su voz sorprende bastante, pero esa no es razón suficiente para ser elegido como reemplazo. No es propio elegirlo, pues se desconoce si ha tenido preparación en el doblaje o por lo menos en la locución. Por esa razón es que la empresa elegiría a alguien que ya tenga experiencia en el medio. Mejor dicho, que ya pueda manejar perfectamente su nivel de voz. Esperemos y hagan una buena elección. Por otro lado, desde hace ya algunos meses, Luis Manuel Ávila, actor conocido por participar en la serie de televisión La Familia Peluche, ha sido elegido como uno de los favoritos de los fans. Desde que vi a TikTok, compartí un breve video donde podemos escuchar su voz como si él fuese a convertirse en el próximo actor de doblaje de Gohan. Aquí, un fragmento por si no lo has escuchado, y en la descripción del video estará el link para que visite su TikTok oficial. ¿Qué sucede? ¿No dijiste que me mandarías a volar lejos de aquí? No finjas. Esos golpes no te hicieron ningún daño. No ganarás nada con engañarme. ¿Qué sucede? ¿Por qué no te acercas? ¿Acaso tienes miedo? La verdad es que Ávila lo hace bastante bien, pero por supuesto, nadie podrá reemplazar el increíble trabajo que el Mendoza realizó durante los años noventas. Digo, eventualmente los directores de doblaje tendrán que encontrar a alguien para el papel, pero como les dije antes, de momento no lo han hecho. La Logarza, quien ha estado al frente de la localización en nuestro idioma, tocó brevemente el tema de lo que pasará con la voz de Gohan durante su participación en la anterior Combe 2022, realizada en Monterrey, pero no hay nada revelador. Solo queda esperar a que dicha cinta se estrene en nuestro territorio para que todo salga a la luz. De salud, Evans. Cambio y fuera. Bueno, estuvo chévere este. La verdad yo no sabía eso. Apenas me llegué a enterar eso. Yo, o sea, soy fan de Dragon Ball, obviamente, porque desde pequeña también he visto todas sus películas. De hecho, a veces lo sigo viendo y me parecen chéveres también este dibujo. O sea, yo creo que son preferidos también de muchas personas. Dejarme un like a ver si son fan de Dragon Ball, por favor. No sabía esto y me llamó muchísimo la atención este video. Pero además, porque imagínense que salga, no recuerdo el nombre como ese, pero bueno, el de la familia peluche junior, el que interpreta a la familia peluche junior. Se escucha, se escucha chévere. Y creo que ese me gustó más que el otro, el primero. Así me dijo, como a la voz de él, obviamente, como dice en el video, no va a ser el original, o sea, el señor que hacía como tal la voz y eso. Pero me gustó, me gustó. Creo que mejor interpreta el sí de la familia peluche, se escucha mejor y todo. No sé, no sabía esto, o sea, dato curioso y es que no sabía apenas y me llegó a enterar. Entonces, nada, vamos a ver este. Ojalá sigan sacando mucho de Dragon Ball, porque hace mucho que no se ve nada nuevo. O sea, es una locura. Cuando salga un nuevo, no sé, película, algún estreno de este anime va a ser una locura. Me gustó bastante, por favor, dejarme en los comentarios recomendaciones, sugerencias y demás, por favor, en la cajita de los comentarios. Y nada, los estaré esperando en mi próximo video. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.